Hola amigos de fútbol, total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno amigos, papelón vergüenza, no sé cómo lo llamen, del Real Madrid el día de hoy. Perdió por Champions League de local con un equipo que no lo conoce nadie, el Sheriff 1-2 en el Santiago Bernabéu. La prensa mundial reacciona de manera agresiva a la dura derrota del Real Madrid, así que quédate hasta el final. ¿Sos nuevo? Suscríbete y dale like al video. ¡Suscríbete y dale like! Tituló así la derrota del Real Madrid de local, sorpresón, sorpresón en el Bernabéu. El Sheriff hace historia y tumba al Real Madrid 1-2. En Champions League vemos la cara de Benzema. Y bueno, por el otro lado los de Sheriff en un duelo histórico. Otro diario deportivo importantísimo de España, estamos hablando del diario Marca, que tituló así esta dura derrota. Ver para creer, el Sheriff le gana al Real Madrid en Champions en el mismo Bernabéu. Vemos esta imagen, bueno, buen partido de Vinicius Junior, fabricó el penal, lo convirtió Karim Benzema, pero lastimosamente no le alcanzó. Seguimos en España, otro diario importante, se trata de Mundo Deportivo, que tituló así. El Sheriff le da la sorpresa y le gana al Real Madrid en el Bernabéu. Nos vamos directamente a México. El diario récord, tituló así la dura derrota del Madrid. Increíble historia, el Sheriff debutó en Champions, le ganó en casa al equipo más grande de la historia. Plantilla de 12 millones de euros, cuenta 793 millones del Madrid. Increíble, esto no lo sabía. Líder de su grupo, increíble, esto está lleno de memes, amigos. Amigos, así lo tituló el diario Olé en Argentina. Y creo que con esta me despido. Histórico lo del Sheriff, le gana al Madrid en el Bernabéu. Puntaje perfecto para los Cherineta del grupo de E6 puntos. Ahí está, Real Madrid 3, Inter y Shakhtar 1, que empató hoy. Esto es una locura. En pantalla están viendo lo que fue la portada del diario Olé desde Argentina. Amigos, eso es todo por el momento. ¿Qué opinas del desastroso partido del Real Madrid? ¿Crees que faltó contundencia? Bueno, en fin, coméntame. No olvides darle me gusta al video. Si son nuevos, suscríbete y activa la campana. Chao, chao. Chao, chao.